Mira, hay algo en esa playa de allí. ¿Podría ser una nueva mob? Tal vez pueda ayudarnos a dejar de perdernos. No estamos perdidos. Estamos siguiendo mi super secreto. ¡Vamos a ver quién llega primero a la vida! Oh, Tiny Voo ha encontrado un crab, uno de los nuevos mobs que quiere entrar en Minecraft. Él vive en mangrove swamps, como esta. La Crab's Claw es muy útil para los jugadores a los que les gusta construir. Sí, porque Crab's Claw's allow players to please bloques más lejos. ¡Esto es genial! ¡To Minecraft Live! ¿Quieres que el Cangrejo se convierta en el nuevo maestro de Minecraft? Voting opens en october 13th at 1 pm Eastern Daylight Time, and you'll have 48 onwards to cast your vote. Tendré 2 pm, y con ellos que tú lo buscamos a hacer, ¡Cállate más lejos de Minecraft! ¡Señor de nuevo maestro de Minecraft! ¡Señor de nuevo maestro de Minecraft! ¡Señor de nuevo maestro 2019! En este video te lo lejos de Minecraft! Si te lo lejos de Minecraft te lo rodea están! ¡Miiiiii!